Hola, hola comunidad Colmore, gracias por conectarse a esta transmisión. Estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a celebrar a nuestros peques, a todos los chicos de primaria. Y estamos en las instalaciones del colegio para recorrer cada uno de los espacios que tú le das vida. Y vamos a disfrutar de un cuento que nos preparó Lore Show. ¡Disfrútenlo! ¡Guau! ¡Qué fantástico es jugar todo el tiempo! ¡Me encanta jugar y jugar todo el tiempo! ¡Guau! ¡Me ganaste! ¡Llegaste muy temprano! ¡Tamara! ¡Qué bueno que llegas! ¡Claro que sí! ¡Me ha encantado ver cómo te has pasado jugando todo este tiempo! ¡Ay, claro que sí! ¡A mí me encanta jugar todo el tiempo yo solita! ¿A ti te gusta jugar solita? ¡No! ¿Cómo crees que voy a jugar yo sola? ¡A mí me encanta jugar con todos mis amigos! ¡Ay, no, Tamara! ¡No digas eso! ¡No tienes que jugar siempre con los amigos! ¡A los amigos los llevamos en el corazón! ¡Pero tú tienes que aprender a divertirte con o sí los amigos! ¡Fantástico! ¡Tienes toda la razón! ¡Me parece una muy buena idea! ¡Claro que sí! Porque ¿sabes algo? El día de hoy nos enviaron una invitación al fantástico mundo de Lore Shows ¡Y es por eso que estamos en el colegio Morelos! ¿Ya viste? ¡Qué bonito está! ¡Guau! ¡Sí! ¡Es fantástico este colegio! Déjame decirte que una de las cosas que más disfruto aparte de jugar es bailar ¿A ti te gusta bailar? ¡Claro que sí! Pero no me gusta hacerlo yo sola ¡Ay, inténtalo, Tamara! Te va a salir muy bien y te darás cuenta que no necesitas que esté nadie ¡Fantástico! ¡Me parece muy bien! ¡Vamos a bailar con todos nuestros amigos! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Lo hicieron excelente! ¡Tamara! ¡Tienes que pellizcarme! ¿Es real esto? ¿A la de ellas ni están aquí? ¡No temas! ¡Sabíamos que se iban a emocionar! ¡Claro que sí! ¡Es maravilloso ver cómo disfrutan del baile y de los deportes! Porque a nosotros también nos encanta bailar Pero ¿sabes algo? En el mundo de la fantasía nosotros estamos muy ocupados pensando en cómo están viviendo todos los amigos Pero Aladín y yo tenemos una gran misión ¡Aladín, las chicas! ¡Claro! En el mundo de la fantasía los personajes decidimos venir aquí a la Tierra y ayudarles Y es por eso que nosotros vamos a cuidar de sus instalaciones y de todas sus canchas en lo que ustedes pueden regresar Aladín y a mí nos ha tocado estar al pendiente del Colegio Morelos Porque todos los niños y las niñas tienen muchos momentos divertidos en sus instalaciones, en su salón ¿En qué más Aladín? ¡Claro que sí! En sus canchas donde ellos se divierten mucho Pero eso no es todo Aladín porque los amigos tienen muy buenas calificaciones Bueno, no todos Aunque no todos tengan perfectas calificaciones Sabemos que en otras actividades ellos ponen su mayor esfuerzo ¿Saben algo? Todos los amigos los están viendo en este momento Los vieron cuando bailaron y cuando estaban jugando ¡Mira! ¿Qué? ¿De verdad estuvieron todo el tiempo viendo, no? ¡Claro que sí! ¡Y mira! ¡Los puedes saludar! ¡Ay! ¡Qué perfecto! ¡Claro, corre, corre, que se nos hace tarde! ¡Por mí llegamos! Pero claro, Pau, tienes toda la razón No olvides que esta es una experiencia maravillosa Por supuesto, porque en el fantástico mundo de Lore Shows Llegan muchísimas invitaciones Pero muchas invitaciones muy especiales, ¿eh? Y en esta ocasión nos enviaron una invitación para estar en este lugar En el colegio de los amigos Y mira, cámara, este es el auditorio de la escuela de los amigos de hoy ¡Guau! ¡Sí que es fantástica su escuela! Así es, pero es más fantástico saber que en este lugar podemos festejar Porque sí sabes de lo que te estoy hablando Pero claro que sí, Pau Pero antes me gustaría saber si nuestros amigos saben de qué festejo estamos hablando Y yo creo que hay que darle alguna pista ¡Claro! La primer pista es que sus mises y sus directores Quieren que con este festejo sepan lo importantes que son para ellos La segunda pista es que esta es una celebración que se lleva a cabo Otra vez una celebración 5, 6, 7, 3, 2 La segunda pista es que esta es una celebración que se lleva a cabo cada año Es por eso que no podíamos dejar de festejarlo a pesar de la pandemia ¡Claro! Y estas fantásticas personas llenan este lugar con muchas risas, mucho ruido Pero por supuesto también con mucho cariño Es por eso que no podíamos dejar de festejar el día del niño ¡Gracias! 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 Y las vamos a festejar con unos fantásticos amigos ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Que sí que te emocionó Más que la emoción me hizo dudar sobre tu verdadera identidad Porque sabes, en ese tiempo yo vivía con muchas dudas Mucha ansiedad porque el reino estaba a manos del dominio de Jafar Ese mar viene y me quiere llevar Con olas que ahogan mi aliento Por su razón debo todo ocultar Mi voz extingue en el trueno No he de llorar No he de derrumbarme Nos mueve a intentar Callarme y vencerme ya Silencio nunca Aladín, yo sé que hay muchas personas que sienten enos mal igual que yo por todo esto de la pandemia Pero hay algo dentro de nosotros que nos hace seguir adelante y por menos de pie Pero Jazmín, eso solo debe quedar en tu recuerdo Como lo que también solo debe quedar en su recuerdo En los amigos es este tiempo de la pandemia Porque Jazmín, tú y yo sabemos cuántos días vulnerables han sufrido los amigos aquí en la tierra Yo lo sé Aladín, pero sabes, esos amigos que son los festejados del día de hoy Sienten mucha, mucha nostalgia del recordar que ellos pasaron muchos momentos lindos aquí en su colegio Y es por eso que ellos se merecen un gran reconocimiento Nosotros en el mundo de la fantasía medimos retos Y los amigos del colegio Morelos han cumplido todo Muchos de los amigos han cumplido al 100 con todas sus tareas y proyectos de su colegio Por ejemplo, han superado que no han podido convivir con todos sus amigos Muchos de ellos también han cuidado a sus abuelitos y a cada uno de sus familiares Y también han superado estos del encierro, al cual no estaban acostumbrados Pero eso no es todo, porque también han tenido algunas diferencias con sus familiares Pero sabes, eso es lo que hoy los hace más fuertes y más grandes Recuerda, como lo dice mi amigo el genio, esto de la magia es solo una máscara Recuerda que yo en mi insistencia de querer cambiar de persona a través de la magia Iba a perder mi verdadero valor Y el valor era el secreto para poder entrar a la Cueva de las Maravillas La Cueva de las Maravillas, Aladín, me tienes que contar sobre ese fantástico lugar La verdad es sorprendente, ahí tengo los mejores recuerdos Claro, porque los mejores recuerdos son los que se llevan en el corazón Y eso los convierte mágicos Recuerda, lo realmente importante del que yo haya podido entrar a la Cueva de las Maravillas Y ser un diamante en bruto ¿Qué es? Es haber encontrado la lámpara mágica y con eso mi amistad con el genio La lámpara, Aladín Tenemos que pedir un deseo muy muy especial para los amigos del Colegio Morelos Queremos pedir que esta pandemia se termine muy muy pronto Para que todos los niños y las niñas puedan regresar muy pronto a su colegio Y esto se merece una gran celebración Su Majestad, ¿me permite? Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Aladín, muchas gracias Todo ha sido muy muy bonito Gracias por compartir todo lo que tienes a todos Jasmine, no tienes nada que agradecer Es realmente más fácil de lo que parece Lo único que tienes que hacer para dejar de ser un diamante en bruto Y ser un verdadero diamante Debes entregar todo lo que tengas en tu interior Y eso lo debes compartir con todos los demás Claro, así como los maestros y los directores del Colegio Morelos Que les desean un muy feliz e inolvidable ¡Día de los Juegos! Pues con una gran historia Terminamos hoy esta celebración virtual del Día del Niño Estamos muy contentos de contar con la participación de Lore Show De todos ustedes que lo hicieron con tanto cariño Y esto es algo que distingue al Colegio Morelos Me da mucho gusto agradecerle a Lore ¡Hola! Un aplauso desde sus casas para ella Y para todo el equipo de producción del Colegio Morelos A todo el staff de comunicación A todo el staff de administración Y por supuesto a nuestro querido Rodolfo Cuevas Que hizo este extraordinario trabajo Para que ustedes pudieran disfrutar hoy en vivo Desde el Colegio Morelos Recuerden que cada uno de los espacios Están perfectamente diseñados Para cada una de las actividades que aquí realizamos Deportes, música, lectura Pero estos espacios no tienen sentido Si no están cada uno de ustedes Así es que los esperamos muy pronto Cuídense en casa Y feliz día del niño A nombre de todos los directivos del Colegio Morelos Cuídense mucho y recuerden 100% Holmore ¡Feliz día!